buenos días bienvenidos un nuevo vídeo de pesca una aventura ayer estuvimos pescando con el compa rigo estuvo un poco despacho en pirámide lake y ahora me viene a hacer un vídeo aquí a rancho simi el famoso charco donde yo estuve pescando la otra vez vamos a darle a ver si agarramos algo y si no pues a ver qué pasa tal vez podamos repetirlo de la otra vez una pesca y bonita aquí en el charco el famoso charco señores que les traje los vídeos que a veces bendiciones seguimos que andamos en el famoso charco señores en el charco de los charcos de aquí de simi valley el único lugar donde donde se puede medio venir a pescar antes había mucha bluegill mucha mucho bagre que ponían descuidaron el agua el el pound el pozo lo descuidaron un poquito pero de todas maneras este ya y yo sé micro jiggs mini jiggs micro jiggs mini jiggs y en su power bay maybe power bait ya pretty good there's a thing called rat tails they work pretty good too o de ya de 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 maestales, ¿verdad? Sí, de maestales. Las mentadas truchitas aquí no son muy grandes. Aquí nada más es para divertirse. Como para los niños. Y como yo soy niño. Verdad, vengo para acá. Este laguito está bonito, señores. Es un pozo. No está muy grande ni muy pequeño. Es como para divertirse, ¿verdad? Aquí fue donde yo me enseñé a tirar las cañas de pesca. Hace varios años. Y aquí es donde vivo. Pues aquí el Simi Valley. Así que me puedo este lugar bien. El famoso parque de los patos. Se ama. Vamos a darle, señores. Ya llegamos. Vamos a ver qué pasa. Logramos hacer algo. Estas truchitas están pequeñitas. No es que estén muy grandes tampoco. Ya le traté con la cola de gallo. Con el double. No lo han querido todavía. Y aparte hay un basurero aquí. Qué barbaridad. Esta gente. Si me están mirando los de Rancho Simi Park. Traten de limpiar el pinche lago. No mames. Si me están mirando Rancho Community. Simi Valley, California. Traten de limpiar este pinche cochinero. No mames. Esto es una vergüenza. Miren qué basurero hay. Se supone que es para venir a divertirse aquí pues sanamente va. Pero no hombre. Este es un cochinero. De tratar de darle mantenimiento al lugar para que se mire bonito. Que mire como un pinche basurero. Como agua con basura nada más. No mames. Se tenía que decir. Y. Se dijo. Que es la mera verdad señores. Este es un pinche basurero. O sea. O sea. El pan pan y el vino vino. Y si no vino. Para qué diablo vino. Y para hacer este drop shot. Aquí hay un basural de mierda que. Perdón la palabra. Y el nombre. Así que mejor voy a estar probando. Nomás para divertirme. Con power bait. Ojalá que no se lo traguen. Y si lo tragan voy a tener que regalarlo. Así la quieren los señores de ahí. Pero esto es una mierda señores. Esto es una shit. Miren la truchita señores. Se prendió una. Con el power bait. Están bien asustadas las truchitas estas. Bien asustadas. No está tan. No está tan grande. Ni tan pequeña. Trucha en el charco señores. Un rato de pesca. Aquí en Simibali. Nos venimos a regalar las truchitas un rato. Están pequeñitas la verdad. Pero para divertirse. Simibali señores. Sí. 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Sí. ¡Sí! Sí, porque no estoy comiendo a los jigs, pero no quiero hacer los jigs porque no quiero hacer nada. Sí, porque esa es una comida de tránsito. ¿Trabá? Sí. ¿No quieres que se mantenga? Ya. ¿Está en el piso? No. Sí, voy a mostrarlo. No, no sé si lo compré. Sí. Aquí está. ¡Ah! Eso es lindo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, bro. Ya, hola, hola. ¿Verdad? No. Ah, sorry about that. No, it's alright. Ya, la stock de calidad de calidad, bro. En Pyramid? Ya. Ya. Ya, ahora la caja es limpia y segura para comer. Ok, pero la caja la caja y no lo ve. Es el segundo stock que hicieron. ¿Verdad? No, ni 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 un stock de la caja este año. Ya. Man, la caja es enorme. I caught some big ones out of Pyramid, I know. They're different. They're different than the ones here. They're from Mountain Lassen. Yeah, they're bigger. I caught some nice long ones out of there before. And you should go to Kachuma Lake too. Really? Ya. Look. Good quality. Mountain Lassen. This is from yesterday. Let me show you. Where were you fishing at? Next to the dock or on the shore? That little guy, bro. Next to the beach. Where the people swim. Climbing? Yeah. Oh, these are very good. Oh, you were over past the... Mm-hmm. I mean, they just... Were they wrecked the boats? Yeah. They... There's some of them in the dock. I lost one big in there. Oh. Like four pounder. I caught it. We caught a four pounder out of there, bro. Yeah. And then we moved because the bite was dead. We moved all the way down. And that's where we started catching again. But the winds were like... Very, very... Yeah, you gotta... That's about the... Uh... Maybe you can take the boat. Yes. But the fish was swimming. Okay. how much is it... Yes. Vamos,ニraw! otra más a ver si no se me va por estar haciendo el pincho video están pequeñitas como digo pero pues algo es algo otra más aquí en el charco señores charco one ahí estamos seguimos activados señores está pequeñita vamos a liberar está a ver si se va no me digas que van a quedar paseados si no mejor te hubiera regalado si no lo voy a tener que agarrar con la net señores o si se van viene a otras señores la verdad que no se puede hacer otro tipo de pesca que no sea con el con el como se llama a ver tu madre que no sea con el como se llama con el arreglo de con el arreglo de de la power bait no se puede ahorita porque está bien complicado porque hay mucha basura espérate vos esto se lo trago y le puse un anzuelito pequeñito para que no no se lo tragara pero de todas maneras se lo trago come on come on be nice hey come on I'm trying to help you be nice ya la mate señores ni modo tienen que quedar ahí se tragó el anzuelo de todas maneras ese es buen tamaño ya pero bueno seguimos a ver si agarramos otros más se fue se fue señores traía otra pero está bien que se vaya porque de todas maneras la voy a dejar ir se prendió una truchita pero por este pinche tronco se me quedó pero lo bueno es que lo bueno es que se fue de todas maneras la voy a dejar y voy a dejar ir un pinche tronco más miércoles basura está bien que se vaya vamos a ver vamos a ver vamos a ver